Hola, soy Iván Fumado Ortega, investigador Ramón y Cajal del Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antiga de la Universitat de València. En este vídeo vamos a ver cuáles son las principales cuestiones que se hace la arqueología sobre la arquitectura. Ya sabréis que la arqueología trabaja con objetos que rara vez llegan a nuestras manos completos, sino que se nos presentan de una manera fragmentaria, es decir, en ruinas si se trata de restos de construcciones que permanecen in situ o incluso en forma de escombros si se trata de restos arquitectónicos sueltos, rodados o fuera de su ubicación original. Aunque es verdad que los arquitectos pueden ayudarnos mucho a entender algunas cuestiones técnicas, pocos de ellos pueden, a partir de este material tan fragmentario, responder de manera adecuada a las preguntas que le interesan a la arqueología. En cambio, la mirada entrenada del arqueólogo o arqueóloga interesado en arquitectura ve más allá del evidente, percibe la realidad construida de una manera diferente y más completa a la del resto de historiadores y es capaz de plantear, a veces a partir de briznas de información, toda una batería de preguntas que ya dirigen la investigación en una dirección adecuada. Yo os propongo en este vídeo una clasificación de estas preguntas en seis tipos o seis temas que la mirada arqueológica hacia la arquitectura permite plantear de manera inmediata. La mirada quizá más tradicional, porque es la más evidente, es la que presta atención a la decoración arquitectónica. Los propios estudios de arquitectura, desde el nacimiento hasta bien entrado el siglo XX, han fomentado el análisis de los repertorios decorativos aplicados a los edificios monumentales, principalmente de la antigua Grecia y del imperio romano. El estudio de la gestación, desarrollo cronológico y geográfico de los llamados órdenes arquitectónicos, que no son sólo decoraciones sino un conjunto de soluciones estructurales, fue una de las primeras preguntas arqueológicas planteadas a las ruinas de la antigüedad clásica y sigue teniendo hoy en día su utilidad. Una segunda pregunta que se debe plantear en el estudio de cualquier ruina es la de cómo habría sido la planimetría del conjunto del edificio cuyo fragmento estamos estudiando. Generalmente todos los edificios se inscriben en una tradición que les es propia en relación a la función para la que han sido construidos y a su contexto histórico y técnico particular. Por eso, si logramos reconstruir la planimetría del conjunto del edificio al que pertenece nuestra ruina, tendremos muy buenos datos a partir de los cuales discutir para qué se construyó el edificio y en qué contexto. Si hemos podido llegar hasta ahí y tenemos aunque sea una hipótesis de cómo podría ser el edificio entero, debemos preguntarnos cómo se inscribe este en el espacio que le rodea. La pregunta tiene menos relevancia si se trata de un edificio que está aislado en el campo, pero es fundamental si el edificio se integra en un espacio urbano y está rodeado de calles o callejones, de avenidas, plazas o si está adosado o no a otros edificios similares o muy diferentes. Y en este sentido, una ruina nos puede informar no sólo de la historia del edificio en sí, sino también del núcleo de población en el que se integra y de la sociedad que lo habitó y construyó. Una cuarta pregunta que la arqueología debe plantearse siempre ante todo resto arquitectónico es sobre la fabricación, es decir, qué materiales han sido utilizados para ello, de dónde proceden, cómo han sido trabajados y qué técnicas se han empleado en el proceso de construcción. Un edificio desde este punto de vista no es más que un objeto de grandes dimensiones que implica una gran variedad de cadenas operativas para su fabricación, desde el trabajo de la piedra, la producción de adobes o ladrillos, las carpinterías, el trabajo de la cal para los lucidos y los morteros, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cadenas operativas tienen su propia dinámica técnica y cultural y, por lo tanto, son susceptibles de aportar, tanto en conjunto como por separado, información histórico-arqueológica relevante al edificio que estamos analizando. El quinto aspecto de la mirada de la arqueología sobre la arquitectura se centra en el uso del edificio o, mejor dicho, en los usos que haya podido recibir a lo largo de toda su vida útil. A diferencia de la mayoría de objetos cotidianos, un edificio puede tener una vida útil de varias generaciones y no es raro que algunos de ellos sobrevivan durante muchos siglos y, a lo largo de esta dilatada vida, es muy probable que se hayan producido no sólo pequeñas reparaciones, sino auténticas remodelaciones, cambios de funcionalidad y, en ocasiones, destrucciones y reconstrucciones parciales o, incluso, totales. De cada uno de estos eventos queda, inevitablemente, alguna traza en la estructura arquitectónica y, eventualmente, nuestra ruina puede todavía contener elementos que nos ayuden a individuar, si no todos, al menos algunos de estos episodios de la compleja biografía que suelen tener todos los edificios. Una sexta y última pregunta que se debe plantear es cómo y cuándo el edificio ha perdido definitivamente su entidad y ha pasado a convertirse en una ruina. Se ha sufrido un proceso lento de descomposición o bien una rápida destrucción a causa de un incendio o una demolición súbita y violenta o bien se ha sido amortizado a lo largo de un proceso ordenado de abandono. Para dar respuesta a todos estos interrogantes, es imprescindible partir de un proceso de excavación estratigráfica metódica y detallada y de una documentación gráfica adecuada que incluya, ya sea a partir de los métodos tradicionales o de las nuevas técnicas fotogramétricas, planimetrías arqueológicas, secciones y alzados, sin olvidar la documentación arqueométrica de los materiales empleados en la construcción. La activación mental de estas preguntas es lo que permite convertir la mirada del arqueólogo o arqueóloga en una especie de realidad virtual aumentada en espacios construidos. Y como es gratis, yo os animo a que activéis estas preguntas la próxima vez que os deis un paseo por el casco histórico de cualquier pueblo o ciudad y que disfrutéis mirando la arquitectura como lo hace la arqueología. Este vídeo forma parte del proyecto METARC. Si queréis estar al día de las actividades y recursos didácticos que hemos creado en el marco de este proyecto, os invitamos a seguirnos en las redes sociales.